Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, maestra Rosicela Rodríguez, convocamos e invocamos su bondad para este pueblo de Michoacán que nos encontramos huérfanos por décadas. Tenemos el crimen organizado encima de nosotros y lo peor es que encontramos hoy a autoridades del gobierno inmiscuidas, solapando a todas luces el quehacer delictivo de estos grupos criminales. En la región de Aguacateros y en la región de Los Cítricos habíamos tolerado, estamos pagando por décadas cuota, aunque manden el ejército, aunque estén los helicópteros sobre las parcelas, se sigue pagando, nos tienen secuestrados, pero hoy hemos llegado al extremo, hemos llegado al extremo del cinismo porque han detenido a más de 24 líderes delincuenciales y les han puesto libertad por jugosas pagas. Eso les ha dado poderío, los han empoderado y están haciendo de las suyas. Hoy se pagaba de limón 50 centavos, nos han subido un peso, pero hoy están reclamando cuatro pesos para un costo real de limón, son 3.50. No podemos más. Estamos convocando una resistencia cívica y un movimiento de autonomía y defensa del pueblo. Ayúdenos. No queremos correr por el camino fuera de la ley. Queremos la ley. Queremos el rigor del derecho que nos cubre y nos ofrece seguridad e integridad. Hemos perdido amigos, familiares, como nunca tenemos desaparecidos. Por favor, den la oportunidad, den la orden que vengan a trabajar en favor de este pueblo, en favor de la paz, en favor de la justicia. No podemos más. Tenemos nombres y apellidos. Nosotros mismos conducimos a las tropas a detener a esos delincuentes. Ellos andan como Pedro por su casa porque saben que la autoridad los maneja en la impunidad. Están de su lado. Por favor, por clemencia le pedimos por Michoacán que ya vengan por los 50 líderes delincuenciales que nos tienen secuestrados y degollados a esta economía la paz, la tranquilidad de estos pueblos. Dios nos bendiga a todos.